Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Esta Navidad Dios ilumine nuestros hogares y que los años venideros sean de paz, amor y felicidad son los sinceros deseos de tu amigo agricultor por Feliz Alba Moya quien ha trabajado y seguirá trabajando por el desarrollo del Valle Chicana quien se encuentra viviendo en el uso y el abuso que Dios nos cuide y nos bendiga Feliz Navidad y Póspero de Nuevo